Pereira, ciudad moderna, inteligente y para la gente. Gobierno de la ciudad. Más infraestructura, más seguridad, más educación, más movilidad, más salud y más bienestar para los pereiranos. Gobierno de la ciudad. Pereira, capital del eje. Gobierno de la ciudad. 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 ignorales, inocencias, no sólo vio calidecer infinitos horizontes tropicales, también los bienresintianos, ofendidos, ultrajados, por la indolente complacencia, por los conquistadores de Antamio y Ocano, que pretenciosamente entregar en sus culpas ignorancias, abriendo cielos infernales donde Dios, si es que Dios pudiese ser cómplice obligado, puede estar avergonzado de la desfachatez que en su nombre se ha erigido, pobre América, pobre indolente América, cómo te desconocen, cómo te ignoran aún tus propios hijos, esos que pariste en el tiempo del milagro, de sorpresas y de sueños, arquitecto de tu cuerpo moreno, negro, blanco, amarillo, arco iris de carne y hueso, síntesis expectante del futuro cierto, descarnos de de vergonzantes humanismos, dialéctica criolla arrasadora, arquitecto de raídico racionalismo, pobre América, pobre violente América, no fuiste descubierta, fuiste inventada, calculada por una mente enferma, tena de pared de Europa, ciega ayer, sonándula hoy, responsable directa de tu ausencia histórica, y bándala de tu cielo y de tu suelo, bándala de tus minas, de tus ríos, de tus mares, bándala de tus bosques, bándala de tus luces y de tus libertadores, pobre América, pobre muy doliente América, desconocida, indiferente, solitario, inexistente para los fríos cámaras, cargada de pestulosas herencias, de milenarias maldades, de enfermizas virtudes, de desordinados y grises optimismos, ¡ay, qué herencia, mija pesada y abominable tolerancia! Pero hay otra América, una América diferente al pozo nauseabundo, donde nada es, una América que es, una América con mayúscula, distinta a la mentira inventada para satisfacer mercantiles, descarados filoquismos y raídas banderas de libertades imposibles. ¿Qué ha faltado a América? Nada, nada le ha faltado porque no ha existido, lo que anda por ahí es una invención incapaz de proyectar futuros. Es que los futuros no existen sin pasado, y no hay pasado americano, el siglo descubridor al violador de sus aguas y de sus virginales. No la probó, no la descubrió, ella ya venía de miles de grandezas, de angustias y de amnes. El descubrimiento tornándose de invención, cegando a reyes, conquistadores, frailes y poetas. Y cuando la aurora anunciaba las claras dimensiones, cedrales, debía proyectar al tiempo y al espacio. Pobre América. Ahí están los dioses y sangres, grandeza y pasado para proyectar futuros. La grada fiesta se celebra con amores. Estás fielmente y militado Por estos indios, la verdad Uno se despide Insensiblemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol Que en tiempo de otoño Se queda sin hojas Al fin la tristeza Es la muerte lenta De las simples cosas Esas cosas simples Que quedan doliendo En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amo la vida De repente Cuando me despierto en la mañana No me acuerdo de mí Consigirlo a los ojos Y procedo a vestirlo Lo primero Es colocarme en mi gesto De persona decente Enseguida me pongo Las buenas costumbres El amor filial El decoro La moral La fidelidad Conyugal Para el final Dejo los recuerdos Frente a este espejo Diálogo caprichoso Recorro las arrugas Recorro las arrugas De mis ojos Mi piel El gesto De mi boca Son los días Que he vivido Ahora abreviados En la imagen Que veo en el espejo Tras estos ojos serenos En este cuerpo Que ama Habita el miedo El miedo al amanecer Porque inevitablemente El sol saldrá Y he de verlo Al atardecer Porque puede De no salir mañana La vida no me espera Ahora Como hace algunos años Atrás en una esquina Así que me sonrío De vuelta al espejo Y conmigo a solas Me pongo a dialogar Con el miedo Ellas están de vuelta Tornaron recobrando huellas Las mujeres sin nombre Las olvidadas de la tierra Las que sufrieron Insomios eternos Las que nunca Renunciaron a la espera Las que abrazaron la causa Las que condenaron La miseria Ellas están de vuelta Ellas están de vuelta Avanzan incontenibles Las que amamantaron Generaciones y conciencias Las que nos dieron Lecciones de cómo romper Ataduras y cadenas Las que parieron Las esperanzas Y los sueños Ellas están de vuelta Ellas están de vuelta Las mujeres libertarias Las amazonas inalcanzables Cabalgan devorando El tiempo y el espacio Elas aquí Con los puños en alto Con el reclamo justiciero Florando de sus gargantas Ellas están de vuelta Ellas están de vuelta Las mujeres de fuego Las desfumigadas miradas Están aquí de nuevo Con destellos de luz Decidas a diagramar futuros Dispuestas a construir la senda A retomar para todos la utopía Y vencer por fin El tiempo de la espera Finalmente Me calzo los zapatos Y echo a andar Entre paso y paso Te daré esta canción Que le canto a mí Si a tu ventana llega Una paloma Trátala con cariño Que es mi persona Si a tu ventana llega Una paloma Trátala con cariño Que es mi persona 16 de marzo de 1781 Un día de Mercadona El Socorro La plaza es tan grande Que abarca todas las calles vecinas Y una mitad La ocupan los vendedores de tabaco Y la otra mitad Los que venden allí Mantas burdas O finamente teñidas Tejidas de algodón Y de fique Capellanas para alpargata Cenogiles Hamacas Mochilas En las calles Están los vendedores de miel Y de panela El sombrero de teneja De caña brava El pan de jabón de tierra Y los pastillas de chocolate El terrón de sal Y los fabriquines de tabaco En recua llegan las mulas Que desgredan sus trotecitos Sonoros sobre sus empedrados Y en las ventas Indias y arrieros Apuran a sordos de chicha En grandes sotumas Y se acurrujan en los pollos Para comer ajíaco Hay un olor a mula sudada Al patas Al lodo A cuero Y a fermento de chicha Entre tanto Llegan los soldados españoles Cargados con impuestos Por montones Los peguen en todas partes En las paredes de las casas En las tiendas En las estampas En la conciencia Y hasta en la rada del pueblo Impuestos del armado Barlovento ¿Qué nos importa la guerra Contra Inglaterra? No estamos en España Estamos en la nueva Granada ¿Qué nos importa? ¿Qué son los impuestos De Barlovento? Por eso los socorranos No olvidamos Que todo Absolutamente todo Es grabado El capital Y las rentas La administración Y las tierras La comida Y el hambre La alegría Y la tristeza Nos llevaron monstruos De mil cabezas Y miles de foros Y esa real hacienda La real hacienda Está en todas partes Está en cada uno De los rincones De nuestras vidas Está en la forma Asesina Del pueblo de Aguardiente En la cara polémica De renacentista En el tono grosero Del administrador Del peaje Y está en la sotana Sucia De ese curábano La real hacienda La vemos En los ojos Del escribano Y la figura Impacible De ese alcalde armado No olvidamos La insolencia Del rematador Del diezmo Tampoco olvidamos La cara Del administrador De aduanas Eso no lo olvidamos Como tampoco Olvidamos Ese maldito Dile y pegado ¡Viva el rey! Y que juegue este mal gobierno ¡Qué dicha la de este pueblo! ¡Qué dicha la de este pueblo! ¡Sin plata y sin qué comer! ¡Viva el rey! ¡Sin derecho al territorio! ¡Viva el amanecer! ¡Viva el amanecer! ¡Eh! 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 Ni veré el amanecer! ¡Eh! 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 La justicia La mentira No hay agüita Para la sed Son las manos Son las manos unidas Anderán no te comen Solo las manos unidas Anderán no te comen Anderán no te comen Anderán no te comen ¡Eh! 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 Recuérdenos con cariño No nos vengan a llorar Que a la muerte la vencimos Nos vamos a navegar Nos vamos a navegar Que a la muerte la vencimos Nos vamos a navegar Nos vamos a navegar Nos vamos a navegar Defiendan el territorio Son gente de maravilla Ustedes tienen la fuerza Les dejamos la semilla Que ustedes tienen la fuerza Les dejamos la semilla 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 ¡Ay! Por mi camino ¡Ay! Como quema el sol ¡Ay! Como quema el sol ¡Ay! Como quema el sol Quema el sol Cuando camino Hacia mi destino Y por mi camino No hay en mí un grito de victoria, porque pienso que el sol nos calcina y sale para todos La tierra a todos nos espera, en conjunto entonamos cantares, en pandilla convocamos a la risa Como mariposas andamos de la mano en busca de tesoros, convencidas estamos que un amor y un antiguo y bello cuento nos espera Gritamos afanosas, reventamos las cadenas, filibusteros, no más, ni una más Para que la cordillera de nuestras manos vuelva a florecer, para que su olor vuelva acompañado de tilos, de almendros, cedros y olmos, guayacanes y abedulis Robles florecidos acompañarán nuestra resistencia Por todo esto tenemos un renovado compromiso hacia la paz Bajo esta sombra de lo dicho, defenderemos otras formas de pensar Soñaremos un éxito de otra manera, con una ética de la humanidad Donde el bien común retome con humildad y solidaridad Con nuestra mirada limpia como patrimonio, avanzaremos Despejando el camino a las próximas generaciones Estatutos de la mujer Artículo primero Queda decretado que a partir de ahora vale la utopía, valen los sueños, los posibles y los imposibles Y que ellos se hagan verdad y se desdoblen en luz, en lo oscuro de nuestras incertidumbres Artículo segundo Queda constituido por decisión soberana El poder es femenino, porque femenina es la ley y femenina es la justicia La libertad es femenina, la lucha, la conquista, la victoria, la paciencia, la tolerancia, la pasión Y femenina es la esperanza que nos permite creer en el futuro Artículo tercero A partir de ahora Todas las mujeres dejarán las ventanas por donde el tiempo pasó Y ellas no han visto Y se echaron a la vida haciendo su propia historia No más mujeres de Atenas Que fustigadas No lloran, se arrodillan, piden, imploran las más duras penas serenas A partir de ahora Seremos todas Marías De raza, de fuerza, de gana Marías con manías de tener fe en la vida Artículo cuarto Queda decretado que a partir de hoy Está fuera de los diccionarios la palabra violencia Por la inutilidad del uso Los gestos serán más suaves incluso En las decisiones más fuertes En ningún momento se hará mención al color o raza Joven o vieja Viviremos todos los mismos derechos Soñaremos los mismos sueños Artículo quinto Queda permitido el amor Siempre es obligatoria la felicidad Las mañanas Las mañanas sean azules o grises No habrán niños en la miseria Ni en el hambre Ni en el miedo Todos serán hijos fruto del amor Porque la mujer Solo se acostará con el hombre que ama Artículo sexto Por decreto irrevocable Queda establecido el reinado permanente de la justicia Habrá trabajo para todas E igualdad de salario La ley será cumplida Y los derechos respetados A la puerta de cada escuela Brillará un arcoiris envolviendo en colores a nuestros niños y niñas Artículo séptimo Queda prohibido el desempleo La discriminación Prohibida la vejez Todos seremos jóvenes de 60 y 80 Solamente la paciencia, la sabiduría y la templanza Marcarán el tiempo en nuestras vidas Artículo octavo Queda instituido el Ministerio de la Vida Donde la dignidad sustituirá el lucro Y el ciudadano formará parte del plan Ahora será definitivo Mujeres Tomen sus lugares Aprieten los cinturones Y alcemos vuelo en dirección a nuestros sueños La niña sonríe con un bicho precioso en los ojos Porque papá, ahí ven que Por fin le regaló sus tan anheladas canicas de colores Y la calle polvorienta es ese escenario donde los sueños La dicha y hasta las frustraciones hacen parte de este juego tan hermoso llamado Vida Al otro lado de la espesa montaña Entre enormes y ancestrales árboles Un hombre es golpeado inmisericordemente por soldados que juegan a capturar terroristas donde no hay más que campesinos La bota mercenar La bota mercenaria aprieta a rabiar el rostro ensangrentado de un hombre Que a pesar de los insultos y el dolor No acepta confesar lo que no es El hombre piensa en la niña Y sabe que ya nada más importa Solo esa preciosa sonrisa Y por importunio Sus latores En medio del colorido fuego Los chiquillos y la chiquilla Vislumbran a lo lejos El terrorífico y horrible sonido Nosotras somos mujeres Somos como las canicas rojas 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 Gracias. Gracias. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje.